¿Cómo revisar un dispositivo iPhone de forma correcta? En este vídeo vamos a ver un caso muy común en nuestros talleres. Si tienes en tus manos un iPhone o eres técnico con gana de comerte el mundo, quédate hasta el final del vídeo para aprender cómo hacer un diagnóstico rápido y preciso. Yo soy Leonardo, gracias por estar ahí y sin tardar mucho con la intro, seguimos con el vídeo. Para ofrecer un buen diagnóstico hay que desmontar el dispositivo. Nunca tenemos que dar un presupuesto sin ver los componentes de dentro. Este paso es muy importante. Aquí tenemos el primer indicio. La batería está despegada, lo que significa que el dispositivo fue manipulado. Vamos a desconectar todos los conectores para quitar la placa base. Después de retirar todos los flex, levantamos con cuidado la placa base. En el próximo paso tenemos que ir al microscopio para buscar signos de manipulación, corrosión, roturas y cosas de estilo. No han pasado ni 5 segundos y tenemos el primer indicio. Al lado de los componentes tenemos bolitas de estaño. Aquí tenemos otra. Por encima de este conector VPC tenemos flux quemado. Seguimos inspeccionando la placa base para sacar una conclusión. Tenemos bolitas de estaño por toda la placa. La verdad que no me gusta para nada lo que veo. Este conector está abierto por el calor de una estación de aire. Por la cantidad de flux que tiene parece que ansiedad. Seguimos inspeccionando la placa base para sacar una placa base. En este punto ya tengo mi conclusión. Y mi decisión es no trabajar este dispositivo porque está muy mal manipulado. Podemos arreglar una cosa y te sale otra. Y así sucesivamente. Pero como en este canal estamos para aprender cosas y técnicas nuevas, le voy echando mano. Y de esta forma que saques tu propia conclusión de manera coherente. Vamos a coger la tarjeta y separar la placa A de la placa B. Recordar que en este modelo la placa base está compuesta por dos partes. Para la separación utilizamos esta herramienta de la marca Kaisi. Usamos el modelo K303 Pro. Llevamos bastante tiempo con ella y funciona como en el primer día. De momento estoy muy contento con esta herramienta. Recordar que todas estas herramientas están en nuestra página web moviluan.net muy bien estructuradas. A lo largo de los años hemos guardado los mejores vendedores y las mejores herramientas que tenemos en nuestro laboratorio. Seguimos con lo nuestro. Para separar las placas necesitamos alrededor de 180 grados Celsius. Cuando hemos llegado a esta temperatura podemos retirar la placa superior. Para retirar la placa superior podemos utilizar una pinza antiestática. Después de retirar la placa vamos a enfriar la máquina. Si te está gustando este tipo de contenido dale un fuerte like y yo personalmente voy a seguir subiendo reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias. Volvemos al microscopio para inspeccionar los componentes. La verdad que tenemos bolitas de estaño por todos los lados. Personalmente desde el principio lo sabía. Según mi experiencia estos dispositivos no merecen la pena invertir tiempo en la reparación. Este dispositivo en concreto está muy mal manipulado. Y para darle solución tenemos que levantar la mayoría de los circuitos integrados. Y en muchas ocasiones tenemos que levantar la CPU. Si fuera un dispositivo mojado como afirma el cliente, entonces sí, merece la pena invertir parte de nuestro tiempo. Lo que pasa con estos dispositivos es que en alguna ocasión los técnicos se pasan con la temperatura. Entonces por debajo de estos circuitos las bolitas de estaño se han juntado. Y prácticamente han dejado el móvil inservible. Si fuera una zona en concreto, uno o dos circuitos dañados, entonces sí, merece la pena echarle mano. Pero cuando tenemos signos de estaño fundido por toda la placa base, significa que el dispositivo ha recibido muchísima temperatura. Vamos a limpiar la placa base e intentar quitar algunas bolitas. Y de esta forma ver el consumo en una fuente de laboratorio. Como mucho, solo podemos quitar las bolitas visibles. Recordar que por debajo de los circuitos integrados tenemos la misma historia. Y sin rebolear estos circuitos no podemos hacer nada. Vamos a utilizar la herramienta eSocket para juntar las dos placas. De esta forma podemos ver el consumo en una fuente de laboratorio. Colocamos las dos placas y luego apretamos el cierre. Pasamos a la fuente de laboratorio y encendemos la placa. Podemos ver que la placa no está bien y no hay que perder el tiempo para reparar estas tarjetas. Podemos ver el proceso. Aprovecho este video para enseñarte los pasos a seguir para cerrar esta placa base. Lo primero tenemos que cambiar la aleación del estaño. En el segundo paso empleamos una malla de soldadora para retirar el estaño antiguo. Después que la placa se quede bien limpia usamos un esténcil y le aplicamos estaño en pasta. Levantamos el esténcil y colocamos la placa base encima de la máquina calentadora. Cuando llegamos a los 180-185 grados celsius el estaño se ha fundido y podemos retirar la placa. Para pegar las placas me gusta esta herramienta. Con 220 grados celsius conseguimos tener una buena unión. Volvemos a montar el dispositivo y entregarlo al cliente. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.